¿Cómo están amigos de amigas de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía. Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En el presente video tutorial te voy a mostrar cómo tú puedes insertar vínculos para que puedas abrir un archivo externo o para que puedas ingresar a un sitio web en específico. Vamos a abrir un archivo de Excel. Aquí tenemos diferentes celdas y vamos a suponer que en una de estas después de haber llenado todo el texto y vamos a suponer que tenemos todo un texto completo y dentro de todo este texto vamos a insertar un vínculo que dice libro gratis. Estando aquí hacemos clic derecho y tenemos en la opción final vínculo. Aquí tenemos varias opciones archivo o página web existente, lugar de este documento que lo vamos a ver en otro video, crear un documento nuevo, dirección de correo electrónico y en esta oportunidad vamos a elegir este específico archivo o página web existente. Tenemos para poder elegir en la carpeta actual, en las páginas consultadas, en archivos recientes o en cualquier parte, aquí en la opción buscar archivos donde podemos elegir cualquier archivo en específico. Nos dirigimos hasta la ubicación del archivo, activamos la opción todos los archivos, aquí está, damos a aceptar, aquí está la dirección, damos a aceptar y como puedes visualizar ya lo tenemos aquí, libro gratis. Abrimos, nos aparece como un enlace, hacemos clic, nos aparece una pregunta, desea abrir el archivo, damos a aceptar e inmediatamente nos carga el archivo que hemos dejado. Bien, también aquí en la parte final vamos a dejar el blog, nos vamos también aquí a la opción insertar, es lo mismo y aquí tenemos vínculo. En este campo nos aparece la palabra dirección para poder copiar y pegar la dirección específica de nuestro blog. Vamos a copiar, aquí lo tenemos, copiamos la dirección, nos vamos a nuestro archivo Excel, pegamos, damos a aceptar, dirección. Hacemos clic y automáticamente carga nuestro blog. Bien amigos, eso es todo en este vídeo tutorial, no olviden suscribirse, activar la campanita que pronto estaremos subiendo más vídeos para todos ustedes. Gracias por seguirnos, no olviden dejar sus comentarios y compartir los vídeos.